Paulino, actual campeona mundial de la modalidad, cruzó la meta con un tiempo de 50.25 segundos. La participación de Paulino en esta carrera forma parte de su preparación para los Juegos Olímpicos de París 2024, según ha expuesto el presidente de la Federación Dominicana de Asociaciones de Atletismo, Gerardo Suero Correa. El dirigente deportivo confirmó que esta competencia es solo una parada en el ocupado itinerario de Paulino. Después de su actuación en Los Ángeles, la atleta viajará a España para participar en otro campeonato. Asegura el dirigente deportivo que la peraviana, Oriune Don Gregorio, mantendrá su forma y condición física al más alto nivel hasta lograr el objetivo de alcanzar el podio en los Juegos Olímpicos de París.